miren mis amigos, aquí están los duraznos, mi palito está lleno, miren qué rico duraznos, chulada de duraznos estos están aquí en la casita de uno del patrón y aquí ya cortamos, están súper ricos dulcitos, tienen muchos el patrón tan rico, muy delicioso ya hicimos la yarda también, ya está limpio, ya le cortamos el sacate de todo aquí aquí acá aquí 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 y 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 bendiciones estén bien que produzcan nuestras manos sembrando los arbolitos siempre para tener duraznitos para comer duraznitos aquí muy ricos y muy deliciosos tiene bastante largo tiene para todos si alguien quiere venir a traer duraznitos también hay pan y y y y y y y y